Paso Paso unas cortinas titilantes Vivo de otra luz de realidad Y en el nuevo espacio alucinante Canto sin pudor ni vanidad Y de nuevo aprendo de un instante Que el anhelo es más que la verdad Vamos, con fuerza McAllen Quiero ver a todas las parejas Dándose besos Abrazos Siempre serás la niña que me llega en el alma Como mariquito, como maritama Siempre talizana como el horizonte Me tomará silencio a tu nombre de mis labios Solo queda el eco de mi deseada Sigo que mi sueño desea Y te mando Y te mando Será como tú quieras Pero así será Solo hay lo que esperar Si te dirás más Me quedaré colgado de estos sentimientos Por amarte así Por amarte así Por amarte así Te sembrar de mis labores De mis errores Y mis fracasos Tras las heridas del pasado Y los amores se han olvidado Desde la ausencia Tras la ironía Tras la ironía De aquellos años Solo ha quedado frío inmenso La espiragre De ese caño Y la espiragre Y la espiragre Y la espiragre Como la suave Especia del amor Como el galón De la brisa La mañana Borrando para siempre Mi dolor Vuelve a amar Una vez más Y ser de nuevo en ti Y volverás Llegar de fondo luz Las cumbres de mi soledad Y dormirás Sentir fechará Te verás junto a mí Y no me dejarás Sin poder vivir Con un sabor Que tú me... Oh, 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 oh En fin, en tu mirar, yo hago por tu luz Las sombras de mi soledad Con el amar, sonrisa, que vas junto a mi Que no me quedará sin poder vivir Las sombras de mi soledad Muchísimas gracias